Música Adidas de cintura Con sus colores de rosa Ellas quieren de verdad Ay, que lindas que son las ticas Que lindas que son las ticas Delgaditas de cintura Con mucho amor en el alma Ellas quieren de verdad Hay que ver a las cartagas Con sus colores de rosa Y ver a las meredianas Con su belleza sin paz Por eso son tan queridas Por eso son adoradas Por eso nos las cambiamos Venerando las más y más Ay, tica de mis sabores Mujercita de mi alma Muñequita consentida Reina de mi corazón Mire usted la vía a la escuela Punta arenas con polibón Y olvídese de sus venas Que la vida es su limba Ese punto regional Mi acuerdo de las muñequita Mi acuerdo de esas florezas Se me desesperaron De las muñequitas de cintura Mi acuerdo de esas florezas